¡Uno, dos, tres! ¡Con Dios y a Bolivia! ¡Bravo! Le prometo dar todo en mí y traer el campeonato, el trofeo, no, aquí a Bolivia. Bueno, le prometo que vamos a traer la Copa a Bolivia. Y vamos a dar todo lo mejor a nosotros. Gracias por el apoyo y que vamos a dar lo mejor a nosotros en este torneo. Les digo, como les voy diciendo, prometo dar todo lo mejor de mí, como todo el equipo. Y bueno, a seguir adelante. Saludos para todos, Fútbol Cone y para toda mi familia y amigos. Tenemos esa esperanza de ir a hacer algo histórico, a cambiar la historia de nuestro país. ¡Uno, dos, tres! ¡Un saludo para Fútbol Cone! ¡Vale! ¡Vamos, vamos a ganar! ¡Vamos, vamos a ganar! Gracias.